Si necesitas algo, aquí me tienes. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hera tiene celos de Heracles porque a él los modelitos le sentaban mejor. Ya lo he dicho. ¿Es una semilla? Oh, sí, dracos de Afrodita. Pero Tifón la envenenó. Pero Tifón la envenenó. Tiene enterada su esencia en ella misma. Oh, qué retorcido. Fénix tendría que quemar las semillas para limpiar el aire. Ya voy a probar la envenenó. Ya voy, Afrodita. Vamos a librarnos de estas semillas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Tifón te arraste. Tifón los dos dejados. ¡Gracias! 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 ¡Caliente caliente! Eros necesita calmarse y dejar ya el arco En el Olimpo solo hay sitio para mí Ya ayudé a Atenea cuando le dije que tenía que hacer algo con ese matojo que tendrá que pasar por melena El casco no te favorece, mona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arde como una llama eterna! Pronto volverás a ser tú misma, Afrodita. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Jamás podría amar a un hombre como Hefesto, con una cara que podría hundir mil barcos. Y de cintura para abajo, digamos que no hay indicios ni de marejada. No quería someter a tanta presión a Afrodita. A veces creemos mostrar amor por alguien, cuando en realidad estamos proyectando nuestras necesidades en ellos. ¿Insinúas que necesito a alguien que me proteja? No exactamente, pero... Es verdad. Siempre tengo que ser fuerte por todos. Pero nadie se preocupa por mí, promete. ¡Gracias! 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 ¿Te siente amenazada por mi culpa? ¿Es tu problema? No el mío, el de serrita. Te abrazaría, pero me tienes encadenado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impasible ante los pensamientos turbios que reverberaban en la cámara, Fénix se dispuso a reunir a Afrodita con su esencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dije que recuperaría tu esencia. Eso no lo dudaba, pero ¿no me ves con otros ojos ahora que conoces mis peores pensamientos? Para nada. Tengo muchas ganas de conocerte. Porque entre tú y yo ahora mismo el pelo de Hermes es un cuadro. Espera, ¿qué? De acuerdo. Estoy lista. Que tu pasión y amor sean siempre indómitos. ¡Álzate, diosa dorada, Afrodita! ¡Álzate, diosa dorada, Afrodita! ¿No sabes qué decir? Claro. Aún no me explico que hayas tenido que convencerme para regresar a este cuerpo. Sin ti, jamás habría recuperado la habilidad de amarme a mí misma. La verdad es que la robé hace años. Ya lo veo. Se nota que te has amado a ti mismo demasiado. Te vendría bien desinfectar esa toga. ¡Por fin has vuelto! Por favor, acepta mi última bendición como agradecimiento. ¿Lista para vencer a Tifón? Estoy más que lista para acabar con la bestia espantosa que me arrebató la belleza. Pero hay otra cosa con la que podrías ayudarme antes. ¿De qué se trata? De cuatro bestias míticas que Tifón trajo del Tártaro para aterrorizar a las criaturas de la Isla Áurea. Si pusieras fin a su reino derrotándolas en combate, te estaría extremadamente agradecida. Esas cosas no solían preocuparme, pero me estoy ablandando. Me ocuparé de ellas. ¡Claro que lo harás! Tiene que ser agradable no tener ya ramas. ¡Oh, sí! ¡Menudo alivio! Aunque aún me quedan frutas. ¿Alguien quiere una manzana? Estoy servido. Además, no sé si tengo estómago. Estómago no tendrás, pero querido, vaya abdominales. ¡Oh! Te los adivino a través de la toga. ¿Dieta mediterránea? Es muy exagerado. Quiero que parezca que me cuido, pero no que me obsesiona, ¿sabes? No, estás bien. Muy bien. Muy, muy bien. Eh... ¿Tiene alguien alguna misión para mí? ¿Nadie? ¿Te quema algo de Electro en la mano? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.